Hola a todos, aquí estamos con una nueva partida de Skywars y bueno pues en esta ocasión estamos en este mapa de trees que son muchos árboles como ven aquí y bueno pues vamos a ver como nos va en este escenario que es nuevo grabando, así que vamos a ver tenemos esto, nos quitamos esto ok, comemos una manzana por si a alguien se le ocurre atacarnos en algún momento despreciable, y ya tenemos dos flechas, perfecto a ver si nos cargamos a alguien creo que esa isla de por ahí está vacía ok ya no tengo flechas pero nos vamos a comer una manzana ¿tenía tres? WTF yo creía que tenía dos creí que no comí ninguna manzana y ya había comido, f**k ok, voy a hacer un puente por aquí para ver qué hay para ver qué cosas hay así que lo voy a hacer me la juego creo que no hay nadie así que por eso me la voy a jugar ok, perfecto, perfecto tengo cinco flechas vamos, vamos vamos ok, ya tengo toda la armadura de hierro así que solo las cosas de diamante son buenas ok, perfecto creo que vamos a ir con con ese de por allá nos vamos a jugar completamente porque ya hay un puente porque ya hay un puente que me quitó vida no, no recuerdo muy bien así que lo matamos lo tiramos yeeeh vencedores ok, ya hemos ha matado a nuestra primera víctima y vamos a ir por las demás si vamos a ir a por él a ver si nos lo podemos ok, parece que solo quedamos yo y él así que batalla épica de ahora en adelante vamos a ver si podemos oh f**k ya nos va a empezar a arquear con su arquito vamos a quitar esta agua de por aquí y sellar esto de por aquí va va, 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 va va, va, va va, va, va ok ok nos lo cargamos nos lo cargamos compañeros f**k ok iba a ver cuantas flechas tenía y disparé la última que tenía que f**k que carajos pasa ok tenemos una flecha más tenemos tenemos una flecha más ok voy a ver si le atino bien, 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 bien bien, niga, bien f**k ok ok vean ven a pelear ven a pelear como lo que no eres perfecto perfecto creo que me la voy a jugar y estoy pensando en que tiene huevos ok tíralo 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 ok voy a ver si tiene otra flecha si tiene joder creo que me la voy a jugar así que esta será la victoria o la batalla más épica del canal hasta ahora y nos la vamos a jugar bien vencedores batalla épica terminada y bueno pues esta ha sido la primera partida que hemos ganado en el canal bueno pues estoy muy contento porque porque nunca había ganado una grabando así que bueno pues espero que les haya gustado más que nada no olviden dejar su like comentar y compartir comentar que les ha parecido así que nos vemos hasta la próxima adiós chao